Esa chica ya me queda, esa chica ya me queda, me mira indiferente, me hace sufrir. Esa chica ya me queda, esa chica ya me queda, me mira indiferente, me hace sufrir. Esa chica ya me queda, me queda, me queda, me queda, me queda, me queda. Espérame tu pico que si puedo ir ahí, el antito del antito como el fuego va a perder. No, no llego, tu me quedé en el asentado por ahí me entere, que vas y la corriente a cuando me dé. Espérame tu pico que si me engañó. Chicas no me dejes, no me dejes por favor, que solo contigo tengo felicidad. Chicas no me dejes, no me dejes por favor, que solo contigo tengo felicidad. Chicas no me dejes, no me dejes por favor, que solo contigo tengo felicidad. Chicas no me dejes por favor, que solo contigo tengo felicidad. Chicas no me dejes por favor, que solo contigo tengo felicidad. Chicas no me dejes por favor, que solo contigo tengo felicidad. Chicas no me dejes por favor, que solo contigo tengo felicidad. Chicas no me dejes por favor, que solo contigo tengo felicidad. Chicas no me dejes por favor, que solo contigo tengo felicidad. Chicas no me dejes por favor, que solo contigo tengo felicidad. Chicas no me dejes por favor, que solo contigo tengo felicidad. Haciendo por ahí, vete, que la silla contenta, ¿cómo lo tiene? Sí, venga, no Chicas, no me dejes, no me dejes, por favor Que solo contigo, dejo, dejo felicidad Chicas, no me dejes, no me dejes, por favor Que solo contigo, dejo, dejo felicidad Evita, agoní, guerra Y para su tío, justo siga En Lima, Perú, con cariño